¡Suscríbete! Quiero que tú siempre estés conmigo, quiero que tú seas mi mejor amiga Quiero estar contigo en todo momento, en momentos buenos, momentos malos Y si es necesario darnos consejos, siempre mirar por lado positivo Quiero que tú siempre estés conmigo, quiero que tú seas mi mejor amiga Quiero ser tu amigo incondicional, sí, tu amigo de verdad Quiero ser tu amigo incondicional, sí, tu amigo de verdad Quiero ser tu amigo incondicional, sí, tu amigo de verdad Quiero ser tu amigo incondicional, sí, tu amigo de verdad Música Empecemos por copiar los secretos, para que vaya creciendo confianza Pues no debe quedar nada oculto, transparencia que sea nuestro tema Que nuestra amistad sea muy sincera, para que perdure todas las vidas Quiero que tú siempre estés conmigo, quiero que tú seas mi mejor amiga Quiero ser tu amigo incondicional, sí, tu amigo de verdad Quiero ser tu amigo incondicional, sí, tu amigo de verdad Empecemos por copiar los secretos Para que vaya creciendo confianza Pues no debe quedar nada oculto Transparencia que sea nuestro lema Que nuestra amistad sea muy sincera Para que perdure toda la vida Quiero que tu siempre estés conmigo Quiero que tu seas mi mejor amiga Quiero ser tu amigo incondicional Tu amigo de verdad Quiero ser tu amigo incondicional Si, tu amigo de verdad Quiero ser tu amigo incondicional Si, tu amigo de verdad Quiero ser tu amigo incondicional Si, tu amigo de verdad